La Oma es una mujer de setenta y pico de años vive en el monte Chajeño, cerquita de San Bernardo tiene los ojos azules como el agua de los mares porque vino de muy lejos y el cielo quedó en su sangre hay que entrar por la picada para llegar a su rancho de barro y apuntalao con quebracho colorado lleno de árboles de patio y herramientas de trabajo con una ola alta un araón el paisaje de su chaco la Oma es feliz con poco digo que es mejor con nada la Oma era rubia y se ve que era una linda alemana que es sola que está la Oma pero ella no piensa en nada como pensar en la muerte si la Oma es como nada en su ranchito de barro calienta leña su papa conversa con un lorito que es con el único que habla hay que entrar por la picada para llegar a su rancho de barro y apuntalao con quebracho colorado lleno de árboles de patio y herramientas de trabajo una ola alta un araón el paisaje de su chaco la Oma es feliz con poco digo que es mejor con nada la Oma era rubia y se ve que era una linda alemana la Oma es una mujer de setenta y pico de años ¡Adiós! ¡Adiós!